grandes académicos, ya están en el deck de Sin Censura, pero para presentarlos quiero compartir con usted estas declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, le pido al equipo que nos grave, porque la presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se sostiene y la verdad, qué bueno. Si me lo pregunte usted a mí, qué bueno. Ella sigue calificando de un agravio que el gobierno español y su rancia monarquía no ofrezcan disculpas, no pidan perdón a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, por las vejaciones que cometieron en la mal llamada conquista de México. Escuche. Por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece, y además no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Si el neoliberalismo habló del fin de la historia y se avergonzaban los neoliberales mexicanos de su propia historia, a nosotros todo lo contrario. Nos sentimos orgullosos de los pueblos originarios, nos sentimos orgullosos de haber aprobado la reforma constitucional para que los pueblos originarios tengan plenos derechos. Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas y nos sentimos orgullosos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que viva la Secretaría de Educación Pública. Que vivan los pueblos originarios. Que viva la Cuarta Transformación. Que viva el presidente López Obrador. Y que siempre viva México. Nos ponemos de pie, de verdad, ante estas fuertes declaraciones de la presidenta electa. Y mire, no es opción muchas veces de los periodistas el ponerse de lado de un político. Esa es la realidad. Nosotros muchas veces expresamos afinidad con el movimiento de la Cuarta Transformación, con las personas que están detrás de este movimiento de la Cuarta Transformación, por mera ideología. En este caso, el caso no del nacionalismo, sino del patriotismo. Y cuando se presentan este tipo de ofensas hacia nuestro pueblo, por supuesto que estamos y respaldamos a nuestros dirigentes. Recuerdo mucho cómo es que a pesar de los pesares, en tiempos muy, muy oscuros, cuando todavía gobernaba Peña, cuando todavía era nuestro presidente y que pues tuvo un diferendo con el orangután naranja Donald Trump, muchos de nosotros como periodistas nos pusimos del lado del presidente de México, como presidente de México. Lo respaldamos por sobre todo. Y aquí, mire, yo en lo personal quiero respaldar las palabras de mi presidenta, por la que yo voté y por la que millones de personas votaron. Me siento muy orgulloso de que ella va a ser nuestra primera presidenta, la que nosotros elegimos y que nos represente con esta dignidad. Posteriormente, en un chacaleo también, ya saben, ¿no? Nuestros compañeros corresponsales que están bien ofendidos, han de ser españoles, ¿no? Insisto, esto no es un problema con el pueblo español, que es un pueblo hermano, nos guste o no, es un problema con su gobierno y con su rancia monarquía, pero bueno, ahí estuvieron nuestros compañeros corresponsales, haciéndole la barba ahí a la monarquía, recriminándole a la doctora Sheinbaum sus decisiones. Y esto fue lo que les respondió. Este comunicado del posicionamiento con España. Sí, ya el comunicado es suficiente. Ya es suficiente. Oiga, ¿no rompen las relaciones con España? No, 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 pero necesitamos respeto. Entonces continúa esta petición de esta disculpa. Ya, ya platicamos de la disculpa. Oiga, presidenta, con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ¿qué platicó en su llamada? Ya, ya lo platicamos. Pero él sí le dijo que vendría, ¿cuál fue su posicionamiento? Sí, ellos sacaron ayer un comunicado y por eso saqué la carta. Pues déjeme, le pido al equipo que nos grabe para saludar.